Traigan las ayacas Si la voz se enfría no sale el cantar Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón Saludando vengo con todo cariño Al dueño de casa, la doña y los niños Al dueño de casa, la doña y los niños Al dueño de casa, la doña y los niños Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón Vengo aquí a cantarle al niño Jesús Que está en el pesebre radiante de luz Que está en el pesebre radiante de luz Que está en el pesebre radiante de luz Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón Traigan las ayacas, saquen el lechón Y el dulce lechosa para el parrandón 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 Y el dulce lechosa para el parrandón